¿Vino a la entrevista? No, estoy buscando a Elena Atkinson. En la universidad me dijeron que se encuentra aquí. No reconocería a esa chica aunque la viera en mis sopas. Si tuviera que conocer a todas las chicas que vienen me volvería loco. Disculpe. Polly y Patsy, que bien disfrazadas vienen, pasen. ¿Ahora me comprende? ¿Qué está ocurriendo? Una especie de entrevista a la ocasión de aparecer en escena con Hamlyn Rule. La chica del cesto dorado. Aparece como serpiente. Pues parece divertido. No sé francamente, solo sé que deben venir disfrazadas, así que... ¿Por qué no se va? Gracias. Está bien. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? ¿Vino a la entrevista? Yo me... No, no, Carl. Anda vestida como la mujer maravilla todo el tiempo. Ay, eres increíble, mi viejo. Déjala entrar. Pase, pase. Sí, pasa. Gracias. ¿No es un zorro? Presiento que nosotras somos las gallinas. Todas conocen la rutina. Una de ustedes... Será elegida la chica en el cesto dorado. Donde quiera que actúe, tengo una chica distinta. Es como ser elegida, señorita Galaxia, pero mejor. Porque aparecen conmigo. Ahora vamos a ver... ¿Quién de ustedes será? ¿Has trabajado sin tu tiara? No. Ya veo. Bien, entonces tendrás que ser tú. Sube allá arriba y ensayaremos. La verdad, eres demasiado alta. Habrías estado estupenda para mi bicentenario del 76. Qué increíble atuendo. Mira, yo también traigo vaginas. Gusto en verte. Ahora bien, las demás pueden quedarse si gustan. Y si desean algo, solamente pídanlo. De verdad. Aquí lo tenemos todo. Y si eso no fuera suficiente... Elena. Elena. ¡Diana! Hola. ¿Cómo lo lograste? Te envió papá, ¿no es cierto? No. No te disgustes. Él está preocupado, sí. Pero yo vine por mi propia hija. Sí, lo supongo. Bueno. Dile a papá que... ¿Por qué no se lo dices tú misma? Está él aquí también. No, no. Diana, creí que eras mi amiga. Y soy tu amiga, lo sabes bien. Ahora dime, ¿qué estás haciendo aquí? Fui elegida para ser la chica en el cesto dorado. ¿Y qué se supone que es eso? Si eres periodista, paloma, mejor vete. ¿Cómo entro aquí? No lo sé. Escuche, sinceramente, no soy periodista. Entonces, ¿quién eres y qué eres? Me llamo Diana Prince y soy buena amiga de Elena. ¿Estás diciendo la verdad, Elena? Pues, no me parece. ¿Podemos hablar a solas? Temo que vas a tener que comprar boleto para ver a Elena. Voy a convertirla en estrella. Acompáñala a la puerta, Carl. No, un momento. ¿Por qué no vienes conmigo, Elena? No creerás en esa rutina de la estrella, ¿verdad? Hasta que encontré lo que buscaba, nadie se interesó en lo que quería. No me voy a ir, Diana. Puedes decírselo a mi padre. Ya no me importa. Él se interesa. Y yo, Elena. Qué conmovedor. Pero entiéndelo, Elena quiere que te esfumes. Elena. El señor Rull dijo que la acompañara a la puerta. Ah, puedo caminar. Entonces hágalo. O me encargaré de que no pueda. Sí, sé que lo haría. Salga. Elena. Camine. Fue un placer. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.